Esa es la elevación a la que terminamos, parece a 905 pies No lo van a cargar, nada más quieren que demos vuelta aquí Regresemos y nos abrimos un poquito, desenganchar, no enganche, no voy a enganchar aquel huele que está ahí adelante Ok, ok, nada más me ha quedado otra vuelta Esta no va a ser de nuevo, aquí vamos a ser recto, pegadito a lo naranja este, a lo narcado Vamos a echar de reversa aquí a mi lado izquierdo Y hacia afuera Y hacia afuera Aquí es donde vamos a desenganchar Listo, nos cargaron Ahora estamos cargados, una carga bien facilita, bien livianita la verdad Todo legal, así es de que hoy si salimos ganando, la verdad si valió hasta ahorita valió la pena Todo el tiempo esperando porque es de una carga muy 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 sencilla Cuando ustedes llegan a la derecha a la derecha a la derecha Stay as far right as you can, there's a stump on the left side Ok, no ¿El cutting truck's good to come into the pad now? Not quite yet, I got two oversize coming out A little bit Good A little bit Put it back up Yeah, check out, you're that good, isn't it? Oh, I thought you were good I thought you were that good I thought you were that good I thought you were that good Go to the line What's your plan here? We're going to the lights Go out there esta cruz está bastante cerrada esta cruz está muy bien You guys got to stop down at the compressor station? Yeah, I'm not telling for a minute, so you can start to stop the flags on. Got it. Yeah, you're late, we're going to stop. I think there's a tree, you're good. Oh, it's just giving it back to me. Oh, it's just giving it back to me. Yeah, we're going to stop. Yeah, we're going to stop. Van a escuchar mucha comunicación del radio. Yo casi no me comuniqué con ellos porque ya había gente que estaba dirigiendo. Más bien son camionetas que vienen como escoltando y avisando que viene, que va. Porque acuérdense que ahí solamente cabía un vehículo y eran más de 6 millas. Así que yo venía en la punta de la lanza, como dijeron. Y detrás de mí venía un oversize. Después venía otro cargado con los sobrepesos. Y venían como 4 o 5 camionetas. Así de que yo venía adelante y ya todos iban avisando todo lo que venía. Que yo iba adelante y después de mí venían todos los demás. Por eso es que escuchan tanto radio. Porque todos los demás tienen que esperar en la falda de la montaña. Para esperar que nosotros pasáramos para ellos subir. Porque solamente cabe un vehículo. Y así que tienen que esperarnos por esas 6 y algo millas. Vamos a lo que se llama Maudsville. West Virginia. A eso nos vamos a entregar esto. Igual otro pozo petrolero como este, me imagino. La verdad es que me extrañas tanto, tanto, tanto. No lo sé, ya no me enteré. La verdad es que me extrañas tanto, no lo sé. Ya no me enteré, ya no me enteré. Hay un pendejo acariciando tu piel. Y ya no me enteré. Ya no me enteré. Good, you're good, you're clear. Good. Good. Ya no te es. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vamos a mirar el recuento de los daños, espero que te den una llanta ¡Gracias! ¡Sí! Ahí las con en el punto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta parte de arriba fue donde nos cargaron. Para que haya una idea de donde estuvimos manejando el estudio. Gracias. 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 Gracias.